hola banda cómo están un saludo como siempre banda en esta ocasión les quiero compartir algo por lo cual me siento decepcionado ustedes saben que en el canal bueno la temática no es subir vídeos así de quejas de rumores de cosas polémicas quien sabe si en un futuro hay una excepción aún no lo descarto pero de momento no van de momento de subir a las gameplays compartirlos con ustedes algunos tips algunos trucos mis gameplays banda y las experiencias que me suceden si les sirve pues qué bueno bueno ya se cumpliría y el objetivo del canal ahora en esta ocasión banda pues me siento decepcionado de este juego que hizo una cosa que no me esperaba y ustedes saben este canal pues yo creo que es de los a los de los que más vídeos le dedicado a un juego que sería aquí a bulón por detrás tal vez de dying light 2 y de elden ring creo que es algo que más que más y posiblemente va a ser el que más vídeos le voy a dedicar porque todavía va para más pero banda en esta ocasión si hicieron una una cosa que pues que no está chida y pues yo se las quería compartir por si les llega a suceder y pues me sentí ese es ese sentimiento esa sensación de decepción no sé cómo son pocas las veces que he sentido así como que nunca se había borrado una partida ni un save algunos si me han puesto en comentarios en algunos vídeos que perdió en el save por alguna razón en la play 4 inclusive cuando hacía mis saves en las usb en los 6 en la nube y ya aquí el xbox no me no me arriesgado tanto a hacerlo porque dicen que luego si se pierde entonces no me arriesgado pero bueno banda este y pues a una sensación parecida y últimamente me enteré que que posiblemente ahí con el trailer que sacó del grande facto 6 hay un es de un youtuber muy famoso en el rubius un streaming más bien él comenta que se siente con un poco de miedo si es que rockstar no logrará hacer que corra en la play 5 el grande facto 6 y pues está mucho eso no porque pues se supone que siempre ha habido como un vínculo ahí y demás y pues si se ve si se ve con ese trailer se ve muy potente la cosa como porque por ejemplo si el cyber si con el cyberpunk no pudo quién sabe con el grande facto 6 no también lo comentó por ahí el necron uno que le hace luego segunda y al hijo juan bueno después de esos vídeos bebidos de todos se mandan este o como cuando muchos decían que la play 5 no no hacía ruido o no se sobrecalentaba y cuando te das cuenta que que si pasa pues no manches pero bueno banda ya a partir de que yo no sé también como cuando hace rato comentaba de una película este que me gusta mucho que sea corazón dragón con mel gibson ahí como cuando lo cuando lo traicionan unos amigos no me acuerdo cómo se llamaba que le da su pañuelo y que te quedas así como que no es algo así parecido este y donde van a muchas otras situaciones que me he sentido así como como raro no como que cosas que apoyo yo apoyo mucho a playstation me gusta con casi con ella este son de las mejores peleas que he tenido con los videojuegos con la playstation desde la uno de las dos yo he pasado por todas las generaciones a igual al igual que xbox últimamente y al igual que también nintendo pero banda en esta ocasión bueno ya eso es como un punto de aparte en esta ocasión yo no me esperaba algo así que sucediera con con gulón y lo que sucede es que yo hasta hace bueno tal vez menos de 12 horas y al decir menos de 24 horas pero si menos de dos horas ayer subí un vídeo anda el último que subí que les enseñaba cómo hay poder farmear objetos de más 20 sale entonces los voy a mostrar para que ustedes vean y lo puse le puse pausa en una este justamente en este momento miren se llama farmear equipo más 20 y ya expliqué por qué es importante el farmear equipo más 20 demás cosas para este entonces banda ustedes vean yo estaba hasta la pantalla grande yo tenía una bonificación por suerte de 53 ustedes saben cuánto bueno los que ya pasaron el nivel 500 y cuánto les cuesta subir cada nivel para con les cuesta nada más y nada menos que 30 millones yo si me pongo a farmear en las zonas de farmeo ahí la cocodrila o con el suyo en el suyo este posiblemente junte unos 30 millones que será voy a ser voy a decir un balón que no está muy alejado de la realidad unos 20 minutos a unos 30 minutos con una buena build de farmeo tal vez menos no pero una buena build de recolección de aquí auténtico yo tenía ya tanto aquí auténtico banda que ya tenía estos 53 no quiero ni hacer el cálculo porque hasta voy a sentir más decepcionado de esto y ya hasta antes de la última actualización del dlc 3 bueno ya ni es la última del dlc 3 este yo tenía como 46 y después llega 53 entre que me recorrí las mil millas otra vez hasta el nivel 130 este los vídeos que estaba subiendo que me pase también ahí en la parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 parece que llegué ayer en rey dragón me pase esto y entonces ustedes nada más háganle cálculo o sea para llegar a 53 posiblemente tenga que estar formando a como luego me canso no no es un habitado de farmeos unas dos horas seguidas pero eso ya es mucho para ustedes los que les gusta formar saben que ya es mucho y ya luego les intentar otro día y eso no sale sólo que posiblemente así como yo juego y así como farmeo el tiempo que le dedico a la farmeada me aviente unos 10 días o un poco más en juntar otra vez estos 53 niveles apex que por cada uno te piden 30 millones de aquí auténtico con el suyo por ejemplo está haciendo hace rato un cálculo ya con una bill de obtención de aquí auténtico si obtienes como 770 77 mil no 70 mil como 70 mil por intento y así lo vas juntando les digo que más o menos ahí sí me iba a aumentar unos 15 20 minutos pues hacía conciencia y con todas las mejoras pero ya no quería hacer eso ya quería que esto fuera más orgánico y poco a poco avanzando se fuera sumando qué pasó banda pues que hoy me conecte para seguir juntando ya me quería ahora sí juntar la fase alfa de la gracia de churón que ya quiero tener completa ya me falta un objeto por cierto me falta nada más la armadura como tal ya tengo los el casco los brazaletes las botas este las dos armas a distancia las dos armas cuerpo a cuerpo ya las tengo optimizadas ya nos faltaría eso ahorita se los voy a poner bueno esto fue el vídeo y ya lo pueden ver en el canal fue el día de ayer lo que sería el comento de toxinas pero bueno tal vamos a quitar esto pues qué pasa banda que entonces me conecto y pues yo quería ajustar acá la disciplina interior y todo lo demás y empezar a ganar que auténtico y yo sorpresa nos quitaron todos los niveles a pex todos todos estaban en cero los hijos de su madre disculpen las groserías pero esto sí es una es una pasada porque ni siquiera se eliminó el archivo ni siquiera ni ni he querido leer la actualización porque en el juego bueno por si no lo sabían y ahorita estamos en la actualización 1 estaba la 1.3 con el dlc 3 puerto hasta la 1.3 302 la 1.302 lista quién sabe si hubo un error en mi archivo quién sabe si ya había farmeado de más y estaba muy por arriba de lo que tal vez esperaba su este ahí los servidores de bulon no se van a pero no para mí yo yo siento que hay que hay gente que le apasiona todavía más de juego que a mí y que farmea a estar ya en nivel 300 de apex seguro igual y les pasó pero pues yo no sé no sé por qué borrar mis niveles apex siento feo siento porque les digo si dedique horas y tiempo y pues estar formando eso pero bueno ahora lo voy a decir sin llorar no no les haya pasado ojalá y éste nada más haya sido mi caso pero créanme créanme que este archivo es el que tiene desde siempre inclusive inclusive cuando salió el este el alfa bueno el demo ahí empecé a farmear y me respetaron todo el que auténtico que había que había sumado para cuando ya llegó este el alfa entonces ahora se me hace raro que hayan hecho esa cosa y ahorita llevo juntando que será le he pegado como unas cuatro horas todo el día de hoy entre como unas dos horas por la mañana ahorita otras dos horas y he estado juntando ahí este nada de falta les digo la pechera y estoy aquí voy a subir un vídeo al rato de cómo farmear piedras de nubas en esta zona que es muy buena y como farmear objetos pero anda pues se me hace una manchadez sale ya ni me decepcioné tanto ni cuando y con el último va de film porque era más de va de film que de carlos dutti por eso no he subido el shooter yo era más de va de film ya ni me decepcioné tanto cuando pasó eso y no se van a dar y tantas cosas que realmente que sentí así como que raro dijera que manchados que manchados pero bueno ya dirán que es muy exagerado la cosa pero pues si son horas perdidas básicas al fin de cuentas son horas perdidas posiblemente todo lo junte sin intención de juntar o sin una build de farmeo y lo fui juntando de manera secundaria pasando misiones y subiendo vídeos de otras cosas subiendo vídeo de farmeo de cobre de farmeo de objetos de armaduras de cosas y ya banda pero pues pues ya o sea no me quiero imaginar si hubo gente a que aquí también le quitaron su ki que estaba almacenado y que todavía no lo distribuía no no sé dónde se quedó no sé perdón no sé qué hacer no sé si se pueda mandar un correo a ella y demostrar pero eso no se puede no creo que ya valió y pues a seguir farmeando banda si les gusta y ojalá y no les haya pasado y si les pasó pues no creo que no va a quedar de otra que seguirle farmeando nos vemos en otra y adiós